Los ánimos están un poco caldeados, démonos la mano. Muchísimas gracias, Fiat. A ti, por tu amabilidad y tu finura. Siempre, fina siempre. Ay, Dios mío, esa puñalada la sentí, pero ya, ya, calma. Nos votaste antes de que te preguntáramos acerca del... ¡Imbécil! ¡Rícolas! Pero regresaré. Nosotras estamos en todas. Volveremos a atacar.